El domingo fue electo con el 55% de los votos el político ultraconservador y militar en retiro Jair Bolsonaro como nuevo presidente del Brasil, después de desarrollar una campaña bastante controvertida con guiños racistas, machistas y homofóbicos. Y para conversar sobre lo que significa para América Latina la llegada de Bolsonaro al poder, arropado por varios exmilitares, incluido su vicepresidente, ahora nos acompaña vía Skype Humberto Mesa, investigador de la Universidad Federal de Río de Janeiro y doctor en ciencias políticas. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, Carlos. Hola. Humberto, ¿a qué se le puede atribuir este triunfo con bastante legitimidad de Jair Bolsonaro? Mira, Carlos, una de las cosas que siempre se ha explicado previo a la campaña electoral, que he leído de algunos analistas también y hemos compartido lo que es decir, es que la elección de Bolsonaro resume una serie de crisis institucionales que Brasil ha venido desde el 2013, que fue aquella explosión de movimientos sociales, de muchos movimientos que fueron a la calle contra el gobierno de Lima y por algunos elementos esenciales de muchos municipios importantes como Río Sao Paulo, que heredó una especie de costalización, de profundización del elemento fundamentalista en grupos populares, principalmente en la sala de la brasileña, junto a un deterioro fuerte y acentuado del sistema político tradicional brasileño. Pues algunos episodios que ustedes conocen como Alavallato, que, en fin, condujo una investigación federal bastante fuerte que afectó principalmente a partidos de los trabajadores, pero también involucró a otros partidos políticos, que colocó de rodillas el sistema tradicional, permitió que una figura que aparentemente viene fuera del establishment político tradicional se colocara como un líder para muchos sectores populares que se ven desencantados con la política tradicional, afectados por un serio problema de seguridad ciudadana y evidentemente, de alguna forma, cansados de una diversidad de cosas de corrupción. Yo creo que esos tres elementos confundieron frente a un líder que, de alguna forma, presenta una propuesta cada vez más fundamentalista, a un transconservador, etc. Eso yo creo que se resume en esta frase. La crisis política tradicional, la crisis de los partidos tradicionales, junto a otros elementos serios, de recesión económica, de desempleo, de crisis de seguridad, abre espacios para líderes mesiánicos, populistas que no son necesariamente tan democráticos o no juegan por las mismas reglas que juegan otros líderes populares. ¿Cómo definís vos este voto a favor de Bolsonaro? ¿Se puede definir también un perfil de estos votantes? Es muy curioso el tema del perfil porque, evidentemente, como ya vimos, las principales ciudades más ricas de Brasil, o las más industrializadas, votaron fuertemente por Bolsonaro. De las cinco regiones brasileñas, Bolsonaro apenas perdieron el nordeste brasileño, donde están los estados que se beneficiaron bastante con políticas sociales del gobierno del presidente Lula. Ahora, todo el sur brasileño, todo el sudeste brasileño, donde están los estados más industrializados, como Río Janeiro, Sao Paulo, Minas Gerais, y los tres estados del sur, todos tienen un voto de Bolsonaro considerando que sería un candidato que rescataría ese deterioro económico que ha vivido los últimos tres años. Pero además de eso, hay un elector que no es elector de clase media alta, blanco, que vive en ciudades industrializadas. Hay un elector que también viene de las comunidades, ciudades populares, inclusive sectores, según leí una vez en un periódico aquí en Brasil, que fueron también electores de Lula en su momento. Este que votaría por Lula migró su voto hacia Bolsonaro. ¿Por qué pasó? Siento yo. Y eso lo vemos muy claramente en los resultados electorales del domingo. Pues Lula, como sabíamos antes de su prisión, era el político más votado de este país. ¿Y por qué su base electoral no migró totalmente a Haddad? Yo creo que hay dos elementos. Una, la dificultad que el PT tuvo para colocar con mucha rapidez a Haddad como candidato electoral, como candidato a presidente. Y la otra tiene que ver con la esperanza que Bolsonaro despertaba en muchas comunidades, o en las paredes principalmente. Ese elector que dejó de ser de por ese extrema y se convirtió en un consumidor, que es un perfil que fue muy criticado a los tres años del PT, decía que el PT invirtió mucho en políticas sociales, pero construyó sobre todo consumidores. Y esos consumidores que no tienen un perfil muy fuerte de ciudadanía, que no entienden la importancia de un Estado consolidado del estilo beberiano, por ejemplo, es un elector, una base que quiere consumir, que quiere un mercado consolidado. Y cree que Bolsonaro ya es el mercado consolidado, alimentado por una cantidad enorme de información arquecistista, los medios de comunicación todo el momento hablando de los cocos en el PT, una cantidad enorme de noticias falsas, que fue una crítica muy fuerte de esta campaña electoral, como la OEA lo testiguó. Es decir, todo eso impactó también en un sector que no es mi clase media alta, no es blanco, que tampoco es, en fin, bien en ciudades realizadas. Es un sector que está con mucho temor sobre el tema de la delincuencia, sobre el tema de la corrupción y sobre todo las partes de oportunidades para el empleo que más afectan a muchos jóvenes en esas comunidades. ¿Qué rol va a jugar ahora el partido de los trabajadores del expresidente Lula da Silva? Mira, yo siento que es un rol muy importante, bastante importante por dos cosas. Una, sobre todo la segunda vuelta, esa transición entre la primera y la segunda vuelta despertó, por todos los miedos de Bolsonaro, los sectores corecistas, despertó una especie de recomposición de lo que le llaman aquí el campo democrático, que quiere decir los movimientos sociales, movimientos LGBT, feministas, grupos raciales, etc., que ven únicamente, o que miraron en la edad, una posibilidad de recomposición de un campo que le haga frente a ese acelerado fascismo, por ejemplo, a la situación brasileña. Entonces, el PT tiene la responsabilidad de que quedó consolidado con el principal acto de oposición en Brasil, sobre todo ahora, ¿no? Entonces, está obligado a liderar el avance de esa resistencia, que sea tanto en las calles como a nivel institucional. Y cuando digo institucional, me refiero al Congreso y al Senado. Estaba viendo un dato hoy, por ejemplo, el PT, o no solamente el PT, pero los partidos aliados al PT que entró a la segunda vuelta, mantienen el 28,3% del Congreso, que es una cantidad bastante alta, y el 22% del Senado. En cambio, el PSL, que es el partido Bolsonaro, tiene 10% del Congreso y apenas 4% del Senado. Es decir, a pesar de toda esa enorme cantidad de votos que tuvo para una elección presidencial, él tendrá que, con su buena capacidad, su capacidad, bueno, para poner a prueba, mejor dicho, su capacidad de mantener acuerdos con el Congreso, porque tiene una bancada que será de alguna forma fuerte que la oposición y que tendrá una resistencia para algunas inviertas que Bolsonaro quiera pasar, que son más claramente políticas como dice la campaña electoral. Humberto, ¿crees que Bolsonaro se moderará ahora que ha ganado la presidencia de Brasil? Bueno, a juzgar por los últimos discursos entre el domingo y el día de ayer, no siento que esté dispuesto a proceder a algunos elementos que le había avanzado, o había dicho, por ejemplo, la campaña electoral. El que me generó más polémica fue la amenaza que hizo la última semana de la campaña, creo yo, cuando dijo que este país iba a barrar a todos los rojos. Él dijo, fue un acto de la avenida paulista, él, otra cosa muy particular, Bolsonaro nunca salió de su casa en la campaña de segunda vuelta, él no fue a ningún debate electoral, él hizo todo el trabajo de su casa, vía celular, vía Skype, apareció en la televisión por internet, y ese era un mensaje que le, y era un mensaje altamente radical, como bien decía. El más radical de todos fue, durante un acto de su partido, de sus electores, en la avenida paulista, en Sao Paulo, que él comenzó a decir que este país iba a barrar a todos los rojos, que ningún, y se refiere específicamente a la base izquierda, que este país iba a permitir ningún movimiento social, radical, ningún activismo que pusiera en cuestionamiento la familia tradicional brasileña o las políticas tradicionales brasileñas, y prácticamente habló de cárcel a la gente que se oponga de manera radical o que esté fuera de la ley. Ese tema de fuera de la ley, creo que emblematiza un poco bastante bien qué significa, cuando tenemos un gobierno que se pretende altamente homogéneo, como ha sido el caso de Ortena. Esa amenaza fue bastante, generó muchas alertas en Brasil, por dos razones. Una, Bolsonaro viene del ejército. Este es un país que tuvo una historia de más de 10 años de dictadura militar, que no se juzgaron muchos casos de militares, como fue el caso argentino, que jugó mucho más fuerte y tiene una memoria más viva. El caso de Brasil, la Comisión de la Verdad, que de alguna forma en el grupo también a alguien conocemos muy bien, como Pablo Brown, en este país, no llegó a nada porque el ejército no permitió que se avanzaran en algunos casos. Es decir, la dictadura británica de Brasil no fue altamente juzgada como fue en otros países de América del Sur. Y claro, Bolsonaro viene un poco de esa historia, ¿no? Y además, basado en esos dos discursos, uno que le dedicó el voto contra la presidencia de la ley en 2016 al torturador Lusa, y él habló, y él justificó la tortura, ha justificado en varios momentos. Es decir, él es histórico, alerta a las personas que están en la oposición o que están en ese campo democrático. Al día de ayer, él dijo que, bueno, no era tan así, que él no hacía un poco el calor de la campaña electoral, pero que él no desiste, que quien se comete criminalidad va a ser juzgado. Y otro elemento, él buscaba como matizarnos también. Pero no ha procedido fuertemente. Y el tema más importante ha sido con los medios de comunicación de él. Sobre todo un embate que tiene ya con la folia de Sao Paulo. ¿Qué influencia crees que van a tener en el nuevo gobierno las iglesias evangélicas, que tienen bastante peso en ese país? Yo creo que fuerte, más que iglesias evangélicas, yo siento que algunos militares. Si vos ves cómo se ha ido componiendo el gobierno de Bolsonaro, fuera de algunos estados brasileños, tenemos ya a unos tres, cuatro ministros que viven del ejército brasileño, que son militares, militares de retiro, etcétera. El vicepresidente es un militar que fue de la alta comandancia, ¿no? El general Moura aún. Y tenemos al menos unos tres o cuatro gobernadores electos que están en el nivel de ejército. Entonces, toda esa base militar, creo yo, que va a tener un peso muy importante en las políticas de Bolsonaro. Y esa evangélica, yo siento que también tiene un papel como portavoz de las políticas sociales de Bolsonaro. Esa idea de colocar en la agenda pública algunos elementos como la familia tradicional, el avance de los debates de género, el tema del aborto, los derechos conquistados de la comunidad gay, el tema racial, todo eso, el que se llama evangélica, coincide con Bolsonaro algunos elementos y lleva hasta el púlpito, lleva a los cultos también esas políticas, que es lo que le dio una base. Pero hay un elemento que tiene que ver mucho con la democracia brasileña o la institucionalidad brasileña. Brasil es un país que se ha gobernado desde el fin de la dictadura militar por gobiernos de coalición, presidencias de coalición, todos los gobiernos que van a nivel federal son partidos que van en coligaciones electorales y esa coalición es el que le da una base en el Congreso. Bolsonaro no podrá, como vimos, pues, a tener 15% en el Congreso y cuatro posiciones en el Senado, él no podrá gobernar o no podrá avanzar en esa reforma si él no fortalece esa base o no le da a la coligación del gobierno un peso. Él no puede gobernar apenas con los militares, sería que lanzar manos de alguna estrategia que se dio plebiscito, referéndum, cosas más directas, en lugar de pasar por un progreso que él no domina hasta ahora. No lo sé cómo va a ser con lo que en Brasil le llaman el Centrao. El Centrao no es el PT, no es Ikea, también Bolsonaro, sino es el resto del partido. Los que me creamos es que son los chingantes, ¿no? Aquí no es tanto chingantes, hay una cantidad de 30 partidos políticos, de 30 siglas partidarias que reúnen alrededor del 60% del Senado y más del 50% del Congreso. Entonces, Bolsonaro tendrá que ver hasta qué punto todas esas promesas que ha hecho de campaña, ese discurso inflamado de campaña, cómo se puede confirmar eso en ella, en otra forma, a los códigos penales, en otra forma, en fin, a la normativa que pasará por esa negociación en el Congreso. No lo sé, no sabemos, muy incierto un poco cuál va a ser la plataforma que va a utilizar para decir otra región, un electorado que quiere, de hecho, poner en coordinamiento temas como el de I, el tema racial, etc. ¿Hay suficiente institucionalidad en Brasil para hacer frente a una posible deriva autoritaria del nuevo presidente? Existe. Yo creo que existe bastante lastimado por la crisis institucional que este país ha revivido desde el 2014. El impeachment a Lima, más todo el juicio a ser aportico tradicional, la pulverización del PSDB, que fue el partido tradicional de la derecha brasileña, que fue el que más fue derrotado en la elección, no fue ni el PT, fue el PSDB, de hecho. Es decir, todo ese golpe que la institucionalidad brasileña ha vivido desde la crisis democrática en el 2014, pasando por el impeachment a la presidenta Lima, y expliquitó la deslegitimidad que le daba el gobierno Temer con un millón de años, con más del 90% de rechazo, todo eso lastima la institucionalidad brasileña. La institucionalidad que está, de alguna forma, afectada por todo lo que ha ocurrido. Pero que uno que otro magistrado, uno que otro actor de institucionalidad se ha colocado al frente de algunos desmanes de la familia de Bolsonaro, pues, por ejemplo, en la campaña para la segunda vuelta, su hijo, que fue electo diputado federal también, pero el PSL, se filtró un video donde decía que una de las cosas que iban a ser es intervenir con armas a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte Federal. Y eso generó toda una presión social para decir, bueno, magistrado, pronúnciese contra eso, no lo que ustedes van a decir. Y al final, la Corte Federal, los magistrados en el pleno, se reunieron y dijeron, no, no vamos a acertar ese tipo de amenazas y somos fuertes para que ningún demanda, ningún niño mimado nos pueda afectar. Es decir, colocar una especie de fuerza institucional frente a cualquier amenaza absurda, no decir que va a... en fin, el senador fue obligado a reaccionar, dijo que había sido una cosa fuera de su texto, que llevó la atención a su hijo y no pasó más. Pero en la última semana de la campaña también hubo otro episodio que puso a prueba esa institucionalidad federal, que fue la decisión de los jueces regionales que obligó o que mandató a la Policía Federal a intervenir en universidades públicas. Cerca de 20 universidades públicas y la historia fue el jueves y la semana pasada fueron intervenidas en todo el país. En Sao Paulo, Bahía, Nueva Janeiro, tenían muchos estados con la idea de aposar profesores universitarios, de decir que no se iban a dar más clases relacionadas a discutir un elemento como democracia y fascismo, llegaron a arrebatar las cartas que estaban en las universidades y eso obligó nuevamente a la Corte de Justicia a pronunciar y decir, vamos a invalidar este decreto puede ser racional y volvemos a respetar a los universitarios. Es decir, toda hora esta institucionalidad que ha sido lastimada por el 15% también está haciendo prueba por el tipo de Bolsonaro que va a mandar a candidatos. Ahora este presidente está por ver qué tipo de postura va a tomar en relación al respecto de esa institucionalidad. Casualmente anoche en su primera película en la Nación Bolsonaro dijo que iba a respetar la Constitución. Lo prometió. Es una cosa muy cariob y lo digo abiertamente. Yo respeto la libertad de prensa y la Constitución y eso vamos a movernos en esos límites. No vamos a pasar esas fronteras. Sin embargo, especialmente sobre el caso de la libertad de prensa dijo que al respetar la libertad de prensa él lo iba a aceptar que la prensa mintiera y que esa prensa que va a mentir va a ser aceptada por el apoyo del gobierno, es decir, por la grande del gobierno por ejemplo, anuncios oficiales. Entonces, él está dispuesto a sopocar la prensa que mientan. ¿Qué se puede esperar en materia de política exterior cuando América Latina se enfrenta a la crisis de Venezuela, la crisis de Nicaragua y la migración de miles de centroamericanos hacia Estados Unidos? Es un tema bastante cierto, bastante, bastante, bastante cierto. Bolsonaro ha sido muy claro con relación a cuál sería la política externa sobre todo para América Latina. Han habido algunos, tres o cuatro rafas o ideas que ellos, tanto Bolsonaro como su admiete o sus asesores han hablado con relación a política global. ¿Cuáles han sido? Primero, cuando el comité, el acto comisionado de la ONU decretó que hay un apreso político, Bolsonaro dijo que Brasil se iba a ser siempre el electo y se precisaría la ONU. Luego, tuvo que retroceder y dijo que no, que había sido un arrabado de que Brasil se mantiene la ONU, que no se va a salir de la ONU. En la última semana de la campaña de la segunda vuelta, los asesores dijeron que la OEA era un anismo altamente ideológico. Y los dijeron después que la comisión de hacerlo de la OEA y a Brasil además me pudieron lamentar toda la cantidad de noticias falsas el día pasado, etcétera, que solo le hicieron a Bolsonaro. Entonces, eso generó mucha compromisión en su equipo de compañía y decían que la OEA era un órgano altamente ideológico y que no tenía que ir a la paz. En cierto momento, Bolsonaro ha colocado como prioridad China y Estados Unidos como sus aliados principales para ver qué situaciones puede fortalecer. y la única vez que se refirieron a la OEA que fue ayer que fue de parte de Pablo López que es un principal asesor económico que fue considerado con militares de hacienda de este país o el futuro militares de hacienda con el gobierno de Bolsonaro dijo que me consume en teoría. Fue el último momento que hablaba de la OEA que me consume un tema que no le interesa no cree que tiene ninguna validez y ya comenzaron a cuestionarlo. Es decir, no queda clara cuál va a ser la política externa de Bolsonaro frente a esos contextos que son altamente críticos como el caso de Venezuela el caso de Nicaragua la migración hacia Estados Unidos no sabemos qué decir. Yo percibo como conocedores como lo que he leído que de hecho a mi Argentina no va a ser importante para un gobierno de Bolsonaro al menos no como lo fue obviamente el gobierno de T. No siento a un gobierno de Bolsonaro criticando abiertamente el tema de derechos humanos en Nicaragua por ejemplo no me queda claro todavía cuál va a ser la postura que va a tener frente a estos casos porque hay elementos centrales nacionales que también afectan derechos humanos que pueden tomarle de su gobierno. Entonces hoy a tres días de las elecciones no sé todavía no sé cuál va a ser la política externa al menos al solamente sé lo que ha ocurrido lo que ha ocurrido y lo que ellos han dicho y eso genera muchos dudos muchos vacíos muchas dudas del equipo del gobierno a través de la empresa en pleno de política internacional. Gracias Humberto Mesa investigador de la Universidad Federal de Río de Janeiro y doctor en ciencias políticas. Buenas noches.